Hola Bodies! Bienvenidos una vez más a nuestro canal, yo soy Mayra, yo soy Cintia y esto es Bodies Viajeras! El día de hoy nos encontramos en Toluca, en el Cosmovitran, les vamos a enseñar lo que hay aquí, platicar un poquito, va a ser un vídeo corto, entonces acompáñenos! A solo 60 minutos de la CDMX se encuentra Toluca, capital del Estado de México, uno de los atractivos de este lugar es el Cosmovitral Jardín Botánico. En esta ocasión utilizamos la nueva autopista Toluca Naucalpan con un costo de $150 para poder llegar a nuestro destino. Bodies, estar aquí es como súper relajante, tiene música súper bonita, el oír el agua, cada una de mis partes tiene como su encanto. Este vitral es obra del artista mexiquense Leopoldo Flores, con 3.000 metros cuadrados, siendo el vitral no religioso más grande del mundo. Bodies, un dato curioso de este lugar es que fue construido en lo que anteriormente era el mercado 16 de septiembre y en 1980 se transformó para convertirse en un jardín botánico y dar albergue a más de 400 especies de plantas. Está hermoso el lugar, de verdad, vengan a visitarlo. Aquí vimos que hay como una fuente de deseos, pero no traemos monedas. No manches, otra cosa súper padre es que están cuidando que traigas cubrebocas, más no te están carregando de que ya te vayas. O sea, creo que literal puedes gastar el tiempo que quieras, disfrutar, venir, relajarte, tomar un respiro, meditar. Está súper lindo el lugar. O sea, no es tan grande, pero está acogedor. Me gusta. Diez. Diez de diez. Eh, sigamos. Al estar ubicado este edificio en un eje poniente oriente, el artista decidió colocar su obra más importante, El Hombre Sol, con la intención de que al caer el sol se ilumine en su totalidad del mural. Estar en contacto con la naturaleza es darle un respiro a nuestra vida. Seamos viajeros responsables y respetemos los lugares que visitemos. Al final de tu recorrido puedes encontrar lindos recuerdos de tu visita. Gracias por acompañarnos una vez más, Bodis. Espero que les haya gustado nuestro video. Y nos vemos la siguiente. No se olviden de seguirnos. Suscríbanse, denle like y comparten el video. Y, bueno, nos vemos la siguiente. Bye. 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 Bye.